El cadejo es un animal legendario de Centroamérica, una leyenda compartida entre varias culturas y países del continente. Se le describe comúnmente como un perro, o, en otros casos, como dos de estos, atribuyéndole poderes místicos así como capacidades fantasmales. Con respecto a su apariencia, cuando el mito relata cerca de dos perros, estos suelen ser descritos como uno de color blanco y el otro de color negro, representaciones de una personalidad benigna y maligna, respectivamente. En las versiones donde se trata de un solo perro, normalmente es tratado como de color negro, por lo que su personalidad tiende a ser maligna. El origen de la leyenda se encuentra abierta a debate, existiendo varias posibilidades. Muchos estudios apuntan a que los orígenes del cadejo se encuentran en la mitología maya-quiche, en donde podemos ver un parentesco con los nahuales. Resumiendo, el nahual es un animal que se considera el espíritu protector de una persona, contándose que todos nosotros, al momento de nacer, se nos asigna un espíritu animal, el cual se encargará de protegernos y guiarnos a lo largo de nuestra vida. Si recordamos la versión de los dos cadejos, el blanco poseería el papel de protector y lo defendería contra los espíritus maléficos encarnados en el cadejo negro, por lo que algunos toman a los cadejos como representaciones de la conciencia y tentación del ser humano. Regresando con los nahuales, dicho espíritu actúa como el reflejo de la persona, de tal manera que la enfermedad o la muerte del primero conllevarán a la enfermedad o la muerte del segundo. Estos espíritus usualmente se manifiestan como una proyección que aconsejan sueños, o también pueden aparecer con forma física tomando la apariencia del animal asignado. Pero no todos los seres humanos poseen un contacto tan leve con estos guardianes. Se cree que los brujos y chamanes de Mesoamérica, llamados Texoxes, podían crear un vínculo muy cercano con sus nahuales, lo que les daría una serie de habilidades sobrenaturales, tales como la visión del gavilán, el olfato del lobo o el oído del oscilote. Todos estos pasarían a ser herramientas a disposición del Texoxe, e incluso se afirman que algunos, más experimentados, pueden hasta adquirir la forma de sus nahuales, utilizando esta habilidad de diversas formas, no todas bien intencionadas. Como un dato extra sobre el concepto del nahual, en algunas zonas de México se le ha dado el nombre de nahual directamente a los brujos que pueden cambiar de forma. Continuando con los posibles orígenes del cadejo, uno muy popular aparece en una historia dada en Costa Rica, la cual relata acerca de un joven llamado Joaquín o José Joaquín, quien era hijo de un gamonal de Escazú, o en otra versión, hijo de un anciano de Cártago. En lo que suelen coincidir todas las versiones, es que se trataba de un muchacho dado a la bebida, de carácter irresponsable, vago y amigo de fiestas y desórdenes, hasta que un día, tras mucho tiempo trayéndole solo preocupación y vergüenza a su familia, su padre cayó en un disgusto demasiado grande, maldiciéndolo con las peores sentencias, vertiendo sobre él tanta indignación y dolor, que finalmente el muchacho terminó transformándose en una criatura que representaría su apariencia interna, el cadejo, un animal condenado a perseguir y a acechar a los humanos que actúen exactamente como él solía hacerlo. Otra versión nos cuenta que el cadejo habría sido en otro tiempo un sacerdote, el cual deformó el sentido religioso de la comunidad de su pueblo y por ello Dios lo castigó, condenándole a permanecer 100 años con la figura de un espectro animal, un monstruoso perro negro, cargado con cadenas, de cola larga y ancha, patas de cabra, dientes de jaguar y cuyos ojos arden intensamente en la noche. Ahora está obligado a tomar el papel de eterno aliado del ser humano, cuidando a los hombres en estado de ebriedad que desean regresar a sus casas e infundiendo miedo en los sueños de los niños desobedientes. Como una continuación a esta leyenda, tras pasar casi 100 años, el cadejo se suicidó arrojándose al cráter del volcán Boaz, siendo esta la causa de sus temblores, pero por tratar de matarse antes de cumplir su castigo, Dios no le permitió morir y por ello el sacerdote aún existe en este mundo, atrapado en la apariencia de un cadejo. Existen otras historias parecidas acerca de humanos siendo maldecidos en cadejos, normalmente por sus propios padres, por lo que parece ser que las leyendas nos cuentan que los cadejos son en realidad humanos malditos a permanecer en dicha forma, o si no, brujos transformados por magia. Pero alejándonos de esta versión, otro posible origen se da en la cultura azteca, comparando al cadejo con una serie de diferentes dioses, tal como Hue Hue Coyote, siendo este un tramposo dios de la música, del baile y de la canción, representado en el códice borbónico con la forma de un coyote, aunque a este se le han dado poderes de transformación, por lo que podría adquirir la forma de otros animales. De entre todas las deidades aztecas, Hue Hue Coyote es quien representa la dualidad en términos del bien y el mal, recordándonos a la versión de los dos cadejos. Y finalmente, otra teoría se da con los Xolo y Squintles, raza de perro originaria de Centroamérica, estando este canino asociado con la muerte en la mitología azteca, dado que se creía que los Xolo y Squintles acompañaban a las almas de los difuntos cuando viajaban al Mictlan, el inframundo, por lo que estos perros eran sacrificados y enterrados junto con los muertos a los que debían guiar, cumpliendo así su función de guardián protector de las almas en su viaje al más allá. Se cree que la razón por la cual las historias y leyendas comenzaron a colocar al cadejo como un espíritu maligno fue ocasionado por los relatos traídos por los colonizadores europeos que hablaban acerca de perros fantasmales de la noche que asesinaban a las personas solo con la mirada, los famosos mitos de los Black Dogs. Aún así, el lado benevolente del cadejo no murió. En su lugar, nació una dualidad que lo representa como un espíritu protector y al mismo tiempo como una criatura maligna. Desde su perspectiva negativa, el cadejo usurpa la confianza de los seres humanos mediante el terror. Y en su perspectiva positiva, el cadejo es el guardián que protege a los humanos del peligro. Ahora, como existen diferentes versiones de esta leyenda según la región y cultura, tendremos que tratar dichas versiones y así ver sus diferencias y similitudes. En El Salvador se cree que fueron Dios y Satanás quienes crearon a ambos perros para cumplir diferentes funciones. La leyenda nos dice que tras observar todos los males que las personas ocasionaban en estas tierras, Dios decidió crear una figura que atemorizaría a los humanos de una mentalidad dañina. De allí surgiendo un ser con apariencia de perro blanco como las nubes y de ojos rojos como la sangre, un protector de los inocentes. Pero Satanás, enojado por la acción de Dios, creó una copia idéntica, pero de color negro, que transmitía miedo y terror sin ninguna razón más que el de atemorizar a los humanos que él viera. Este acechará y atemorizará a la persona que encuentre, y en caso de ser molestado, atacará hasta matar a dicha persona. Eventualmente, el cadejo blanco se enfrentará al negro para proteger a los humanos de sus maldades, trabándose en una fiera y sangrienta lucha. También es común encontrar que se asocie al cadejo con la tipología de hombre y mujer. De esta forma, se relata que el perro blanco es el guardián de los hombres y el negro el de las mujeres. Aunque esta versión de la leyenda ya no es tan mencionada, y solo es reconocida en algunas zonas rurales del país. En Honduras, la leyenda del cadejo aún permanece con mucha vigencia, siendo reconocido con el título de Perro del Diablo. Porque al igual que en otros países, la leyenda nos habla sobre dos cadejos, uno creado por Dios y el otro por Satanás. El cadejo negro nuevamente se asocia con el mal, el cual acecha a aquellos que se encuentran caminando a medianoche, generalmente los que vienen de fiestas, carnavales, juegos de azar o cantinas, usualmente apuntando a los borrachos o sumamente engreídos. Este cadejo se caracteriza por tener una apariencia espectral, de color negro intenso, ojos rojos, cargado con cadenas y poseyendo un aura maligna que paraliza a quien lo vea. Es capaz de manipular su cuerpo para crecer hasta volverse un perro monstruoso, y ha surgido la creencia de que su verdadera forma es en realidad la de un demonio. Y en cuanto al cadejo blanco, este se presenta como su némesis, protector de las personas que cruzan por su camino. Actúa como guía para prevenir que se encuentren con el cadejo negro, cuidando a las personas por cierto tiempo hasta que se encuentren en un lugar seguro, normalmente sus propias casas. Cuando ambos animales se cruzan, una terrible lucha se desata entre los dos, donde muchas veces por invocación de poder santo, el cadejo blanco derrota al negro, y la persona que presenció toda la batalla consigue vivir para contar la historia. En Nicaragua, el mito del cadejo se extiende en casi todo el país. Según las personas que lo han visto, dicen que existen dos tipos, el blanco y el negro, los cuales aparecen a medianoche. Si a una persona se le aparece el perro negro, casi de inmediato aparecerá un perro blanco que lo defenderá. Pero si esta persona es de un corazón maligno, en su lugar no habrá nada que impida al perro negro matarlo. El cadejo blanco es tratado como un espíritu protector, un guardián natural que vela por las noches para evitar que su contraparte haga sus males. Pero el cadejo blanco tampoco es una criatura que hay que tomar a la ligera. La leyenda cuenta que jamás hay que tratar de hacerle daño, sino él se lanzará sobre su agresor, clavándole sus colmillos, pudiendo llegar a matarlo. En cambio, si se le deja tranquilo, él actuará como un guardián para la persona, acompañándolo hasta dejarlo en su casa. Mientras tanto, el cadejo negro deambula por las noches como un cazador, llevando un característico collar blanco. Es tratado como un espíritu maligno que ataca y mata a todos los que encuentre por la noche. Una particularidad de este cadejo es rascar el suelo con sus garras cuando está a punto de perseguir a su víctima. Pero contra toda lógica, si el sonido de sus garras se oye cerca, en realidad está lejos. Y cuando se oye lejos, en realidad está muy cerca. Cuando el cadejo negro ataca, derriba a la persona, golpeándola contra el suelo con fuerza, dejándolo malherido y sin sentido, pero este nunca lo muerde. La víctima queda en un estado torpe, tartamudo, con mucha fiebre, y posteriormente muere. Y cuando ambos cadejos se encuentran, una batalla violenta y sangrienta se levanta, la cual dura hasta que el negro cae vencido, pero no muerto, ya que los cadejos nunca se matan, por más encarnizados que sean sus combates. A pesar de esto, la tradición suele relatar que ninguno de los dos es más fuerte que el otro, y en ellos claramente se representa la lucha entre el bien y el mal. Según las versiones en Guatemala, el cadejo es un mítico animal fantasmagórico que se le aparece a las personas, particularmente a los ebrios. Aquí, la versión más reconocida es la de un solo cadejo, descrito como un extraño perro de color negro y ojos rojos que parecen estar cubiertos de fuego. Se cree que este cuida de aquellos que se embriagan y deambulan por las noches, ayudándoles a encontrar el camino a casa, o bien durmiendo cerca de ellos para evitar que les roben o hagan daño. Existe una versión menos reconocida que los coloca como tres diferentes cadejos, el negro, el blanco y el gris. Mientras que el negro cuida de los hombres, el blanco cuida de las mujeres en el mismo estado físico. Y si bien esto parecería insinuar que estos son espíritus amigos, en realidad el negro y el blanco son rivales, nunca dejando a un lado la oportunidad de agredirse, si bien también se narra que son capaces de unirse para salvaguardar a las personas de otros espectros peligrosos. Y finalmente, el gris cuida a los niños desamparados o enfermos. En algunas localizaciones de México, como Chiapas, cuentan que el cadejo suele aparecer por las noches, delatando su presencia por el hedor a putrefacción que emana. Y porque, cuando está cerca, todos los perros en la zona lloran y se esconden, relatándosele como una fiera tan perversa que devora a todas las crías de los canes. Y según la tradición de la zona, si se encuentran siendo acosados por esta criatura, uno debe caminar con los pies juntos. Y si éste se acerca, escupir en la palma de la mano y ofrecerle el escupitajo. En Costa Rica, es descrito como un perro negro y enorme, similar a un lobo, de aspecto flaco, con el pelaje lanudo y erizado, poseyendo intensos ojos rojos, así como una cola larga y ancha. Y su más peligrosa característica son sus afiladas carras que resuenan en el pavimento, o en algunas versiones, pezuñas como de cabra, a su vez que se relata que arrastra consigo gruesas cadenas. Sorprendentemente, no es de un carácter salvaje o sanguinario, jamás ataca a las personas. Aún así, su presencia llena de temor a quien lo vea, y suele seguir en silencio a las personas que se pierden en la noche, principalmente a los que se encuentran en estado de ebriedad. En otras versiones, describen al cadejo como una especie de perro pequeño que sigue a las personas en la noche sin hacerles daño alguno. Y aunque la gente no lo vea, pueden oír sus características pisadas semejantes a las de un chivo, lo cual hace presuponer que este animal posee pezuñas en vez de garras. El cadejo o cadejos es un mito muy característico en las leyendas de Centroamérica. Contada de boca en boca, ha logrado cruzar montañas, ríos y campos para llegar a diferentes países y culturas que lo han adaptado a sus costumbres. Ya sea este un humano maldito por su padre, o un brujo con poderes de metamorfosis, el cadejo puede ser tanto un espíritu benevolente como uno maligno, tan distintos como el color de su pelaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!